Música Música Papito, everybody Papito, mi corazón Música Let's go Música Música Papito, mi corazón Papito, papito Papito, mi corazón Papito, papito Cántame así Cántame así Con amor Papito, eres mi vida Mi querido Mi querido Nunca no he aprendido Nunca no he aprendido No creo que es one day Música Quiere Quiere Música 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 ¡Suscríbete!